Hola en esta conferencia, vamos a registrar la entrada de ajuste relacionada con los ingresos no ganados. Recuerde que la entrada de ajuste será un proceso separado que tendrá las mismas reglas que cada entrada del diario. Pero podemos agregar algunas reglas adicionales cuando sabemos que estamos trabajando con el proceso de ajuste de entrada. Por ejemplo, todas las entradas de ajuste serán a partir del final del periodo de tiempo, el final del mes o el final del año. En este caso, tenemos los ingresos no ganados, sabemos que todas las entradas de ajuste en su mayor parte tendrán una cuenta por encima del significado de capital de los propietarios y la cuenta de balance. Entonces, si miramos nuestro saldo de prueba, buscando una cuenta relacionada con ingresos no ganados, vemos aquí ingresos no ganados. Así que sabemos que eso va a ser parte de nuestra entrada en el diario. Tenemos ingresos no ganados. 0.42. Sabemos que también habrá una cuenta por debajo del capital del propietario en el estado de resultados. Entonces, si miramos un balance de prueba, buscamos una cuenta que hicimos para ingresos no ganados, podríamos decir, ¿qué tal los ingresos? Esas son las dos cuentas que se verán afectadas aquí. Sabemos que sin siquiera saber realmente lo que está pasando. Podemos averiguarlo con solo mirar que es una entrada de ajuste relacionada con los ingresos no devengados. También podemos averiguar en qué dirección vamos a hacer un débito o crédito como. Porque la cuenta de ingresos tiene un saldo de crédito, crédito, y todas las cuentas de ingresos y cuentas de gasto solo suben. Entonces, si es un saldo de crédito, tiene que subir haciendo lo mismo, que en este caso es otro crédito. Así que sabemos que vamos a acreditar la cuenta de ingresos. Así que estamos acreditando la cuenta de ingresos. Y eso, por supuesto, significa que vamos a debitar la otra cuenta, que serán los ingresos no ganados. Así que vamos a acreditar los ingresos, vamos a debitar los ingresos no ganados. Sabemos todo eso incluso antes de saber realmente qué son los ingresos no ganados. Así que ahora hablemos sobre qué son los ingresos no ganados y por qué estamos haciendo esto. Podemos ver que los ingresos no ganados están en la sección de pasivos y tiene un saldo acreedor. Representa el hecho de que hemos recibido dinero antes de hacer cualquier trabajo que pueda suceder en el caso de que hagamos un depósito de seguridad. Si estamos tratando de hacer un trabajo y necesitamos comprar materiales y queremos obtener un depósito de seguridad, podríamos obtener dinero antes de hacer el trabajo. Y luego, al final del periodo de tiempo, lo que tenemos que decidir entonces es cuánto de estos ingresos no ganados que hemos recibido en términos de efectivo pero que aún no hemos ganado, cuánto de ellos se ha ganado ahora. Esa es la pregunta en este caso. Un problema de libros generalmente nos dará el número que los ingresos no ganados deberían ser al final del periodo de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar los ingresos no ganados del saldo de prueba no ganados de los 11,000. Lo que sea que el problema diga que el problema va a decir que esta es la cantidad de ingresos no ganados que aún no se ganarán al final del periodo de tiempo, al final del mes o al final del año, que en este caso es 8,250. Tomamos la diferencia entre lo que obtenemos en 2,750, lo que significa que estos 11,000 deben bajar para 2,750 para terminar con la cantidad que nos dijeron que aún no se ha ganado de 1,250. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, ya vemos nuestra entrada de diario, solo vamos a conectar los números en nuestra entrada de diario. Ahora vamos a debitar los ingresos no ganados para ese crédito de 2,750 los ingresos o ingresos para el 2,750. Vamos a publicar eso, vea lo que sucede con los ingresos que tienen un saldo acreedor y vamos a hacer lo contrario a debitarlo haciendo que el saldo baje de 11,000 para el año 2,750 a 8,250. La cuenta de ingresos se va a acreditar, por lo que tendríamos 324,600 acreditándola para 2,750. Elevando a 327,350. En nuestra ecuación contable, los activos siguen siendo los mismos, vemos que los pasivos han aumentado y el patrimonio ha aumentado. ¿Por qué ha aumentado el patrimonio? Porque los ingresos aumentaron los ingresos menos los gastos es el ingreso neto, por lo tanto, el ingreso neto aumentó. Y eso es parte de la sección de equidad que también ha aumentado para que podamos ver nuestros totales aquí en términos de todos nuestros números. Podemos ver que el ingreso neto pasó de un crédito que era un ingreso aquí menos todos los gastos de ganancia de crédito de 85,930 ingresos. Luego lo aumentamos en otro 2,750 que representa los ingresos no devengados que ahora hemos ganado en este periodo de tiempo. Lo que eleva el saldo a 88,680 también calculado como los ingresos menos los gastos en el lado derecho en el saldo de prueba ajustado.